¿Quién escribió el libro? Pantaleón y las visitadoras Vargas Llosa Respuesta correcta Karen, tu actitud estuvo muy mala Por eso, esta prueba la gana del equipo verde Al parecer a Karen Dejo No le pareció de que sea el punto Para el equipo verde Pero no significa que le parece a ella Ni que me parece a mi, es lo justo Pero porque me tiró el tortazo si ya había perdido ¿Tú crees que Karen siempre se victimiza? No sé exactamente que quiere Pero quizás es porque está enferma O algo así Pero que buena puntería, porque el ejito A la cara Igual se la regresé Para que se sienta